¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este nuevo video. Como ya ustedes saben, siempre les recuerdo usar el código DEXFN en la tienda de Fortnite y así me ayuda muchísimo que el canal siga creciendo. Igual quiero recordarles, quiero reiterarles del sorteo activo que tenemos en el canal. Único requisito, suscribirse, activar la campanita y ahí abajo en los comentarios dejar su ID de Fortnite. Así que ya saben, todos a participar. Recuerda que puedes ser tú el ganador de ese skin que tanto deseas. Sin nada más que agregar, lo dejo con este book que está ultra mega roto. Rápido, sencillo y barato. ¡Vamos allá! Estando por aquí ya dentro del mapa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a dirigir a este lugar de aquí y vamos a construir 12 pisos hacia adelante. Y 3 pisos hacia arriba. Como pueden ver, aquí nos aparece el botón. Interactuamos. Nos enviará a este lugar. Y como pueden ver, esto nos comenzará una cuenta regresiva. Recordándote que si no estás suscrito todavía, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos y puedas participar igual del sorteo que tenemos del skin de tu preferencia. Así que ya saben, recuerda que puedes ser tú ese ganador de ese skin que tanto deseas. Habiendo esperado ya estos minutos, vamos a hacer lo siguiente. Como pueden ver, esto nos comenzará a generar experiencia de FKO. Luego lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir al mismo lugar donde estábamos. Pero esa vez vamos a construir 6 pisos hacia adelante. Y hacia la izquierda vamos a construir 6 rampas. Como pueden ver, aquí nos aparecerá el botón. Luego lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a esta parte del vestidor y vamos a construir 8 rampas hacia arriba. Y hacia la derecha vamos a construir 4 pisos. Aquí nos aparecerá el botón, pero vamos a dejar ese botón para último. Vamos ahora a construir hacia esta parte de aquí. Vamos a construir 9 rampas hacia arriba. Y hacia la derecha vamos a construir 3 pisos. Como pueden ver, aquí nos aparecerá el botón. Y aquí otro botón. Luego vamos a dirigirnos a esta parte de aquí, donde está la escoba y el halcón. Y vamos a construir una rampa. Y hacia la izquierda vamos a construir 14 pisos. Y como pueden ver, aquí nos aparecerá el botón. Interactuamos. Tomamos esta minigun. Y como pueden ver, el bug está rotísimo. Luego lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a este botón que le había dicho que lo dejemos de último. Vamos a dirigirnos ahora a este botón. Justamente aquí. Interactuamos. Y nada, eso es todo. No olviden suscribirse, comentar, darle like, hacer todo lo que ustedes hacen. Recuerden comentar su ID para participar del sorteo. Igual que suscribirse. Código de XPN, mi gente. Se les quiere muchísimo. Bye. ¡Suscríbete al canal!